¿Qué pedo gente? ¿Cómo están? Aquí Ryker26, estoy en un nuevo gameplay del Bioshock Infinity Y en el último capítulo pues nos quedamos en esta zona donde justamente entramos y todo está siendo destruido Más bien, estamos destruyendo todo lo que vemos Ah, no tengo munición, perfecto Es mala suerte No, no me jodas, ¿qué me está disparando? Espérate Creo que atrás hay un mono, efectivamente Ah, no, no, es ese amigo, es compañero Entonces, ¿por qué me está disparando ahorita? ¡Ey! ¿Pero qué demonios? ¿Qué me está disparando? ¿En serio? Lo malo de esto es que de repente, no sé, estoy ciego probablemente de tanto jugar videojuegos Y de repente no los veo, o sea, a veces están atrás de mí Ok, vamos a agarrar antes todo esto, el dinero rápido, así Súper, uh Eh Ah, batir cuerpo a cuerpo da salud Pues vamos a equiparnos esto Eso está interesante porque yo No siempre pego cuerpo a cuerpo Pero de repente sí, sí lo hago Lo cual obviamente me puede ayudar bastante Eh, pulsar botón Perfecto Y ahora esperamos a subir a esta cosa Siempre hay diálogos ¿Qué tienes para mí, niña? ¿Nada? ¿En serio? Bueno Qué triste Están hechos el uno para el otro, ¿verdad? ¿Quién? Fidroy y Comstock A ver Supongo que lo hice porque están aquí todas las cosas que, o sea, haciendo pruebas y todo, armerías y todo eso Señor Lin Dios mío Estaba tan empeñada en llegar a París que ni siquiera pensé No podía saber que esto es lo que pasaría He tenido mucho que ver con esta catástrofe Si quieres fingir que somos completamente inocentes en todo esto, estás en tu derecho, pero Guau, 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 guau Estas cosas se van a caer Ok, pico esto Ah, a ver, el teléfono, el teléfono Ah, hola Fink Te vi morir, Booker Lo vi con mis propios ojos Fidroy Mira, ya tienes tus armas, ahora quiero mi dirigible Pero mi Booker de Wit murió por Vox Populi Tú eres un impostor O un fantasma Mi Booker de Wit fue un héroe de la causa Una historia para contar a tus hijos Tú Solo sirves para complicar la historia Quizás Ella fue la que me mató O sea, a lo mejor está haciendo creer a todos Que fui un héroe de guerra y que me mataron No sé si son buenos o son malos En este punto En este punto creo que ataqué a lo bruto Creo que no debí ni siquiera atacar a nadie, ¿sabes? Ok, perfecto ¿A dónde diablos es eso donde tengo que ir? Creo que me pide Ir por acá Ok, perfecto Oh, una nueva bebida Calamar No sé la verdad que me puede dar esta cosa Tentáculos, no sé, ¿sabes? Ah, se ve asqueroso Tengo que aceptarlo A lo mejor puedo echar agua Tinta, no sé, ¿sabes? Creo que sí es agua Esta cerradura Fuérzala No me voy a quejar Pero es como que no es mi ¿Sabes? Ok, perfecto Ya abrió todo esto Vamos a agarrar esto antes de irnos Uy, aquí había bastante dinero Diría yo Wow, hay demasiado dinero No me jodas Me iba a ir sin mirar esto Y acá veo que hay algo brillando Ok Estos agujeros Me han mostrado otra maravilla Aunque todavía he de buscarle una aplicación Me han permitido ver una fusión de hombre y máquina Que es a la vez superior e inferior a la suma de sus partes El proceso parece irreversible Quizá Kongstock Llegue a necesitar algo así Para vigilar esa torre Que está construyendo Ok Oh Ok Matad a los impostores Quemad sus cuerpos cuando acabéis Wow, se ha matado Ok, 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 ok Espérate, espérate, espérate ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? Ok, tengo que matar a esos tipos Creo que puedo entrar en algún lado, ¿no? Ok, sí quiero, sí quiero Pero espérate O sea, primeramente O sea, no me da un camino Ah, sí me da un camino Ah, amigo, aquí arriba Wow, entonces ¿Cómo ya lo quieren que entre? Creo que tengo que matar A esa cosa antes Ok, me voy a encantar aquí A ver, ahora sí A ver, ahora sí ¿Quién demonios me está diciendo Que era un imbécil? What the fuck, what the fuck Perfecto Y ahora Creo que ya está todo, ¿no? Ok, vamos a bajar aquí Y debería haber una manera de subir Creo que por aquí dijimos que era No, ah, no, no Por aquí era donde vine antes Ok, ok Todo esto se está complicando bastante He estado peleando un ratillo Y me están Me están literalmente Me están dando con todo O sea, me están dando Con todo Con todo O sea Creo que voy a morir En cualquier momento A ver Tengo que matar a esa bestia Ok, sal, 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 sal Rápido Ok, me acabo de caer sin munición Perfecto, perfecto Dale, dale, dale Rápido Creo que está muerto Creo que está muerto ¿Qué demonios es esto? Ok, vamos a agarrarlo No me lo voy a equipar Vámonos Creo que esa cosa explota Y voy a terminar de matar A todos los demás Ok, creo que ya maté a todos Oye ¿Cómo diablos entro? Ok ¿Va a matar al niño? No me jodas ¿Cómo madres? Vamos, Booker Tenemos que entrar ahí Ayúdame a subir A ver, súbete Ve a la ventana Y distrae a Daisy Vamos A ver, distrae a Daisy Eh, ¿qué pasa? Eso es todo Este es tu movimiento, Daisy Es lo que debe hacerse Verás Los fundadores No son más Que malas hierbas Si las cortas Vuelven a crecer Si quieres librarte De la mala hierba Hay que arrancarla De raíz Es el único modo De asegurarte Ok, gracias ¿Qué pasó ahora? ¿Qué pasó ahora? Elizabeth Ve, oye Oye, oye Calma, calma Ok Elizabeth No me dejes Creo que se fue, ¿no? Ok Creo que me toca Perseguir a la niña A ver Esperemos que no pase Lo mismo que antes En plan de que se vaya Y se vaya a suicidar O alguna cosa así ¿Sabes qué? O sea Acabamos de llegar de nuevo A esta zona Donde por fin estamos A salvo todos Y ahora decide Volver a hacer Lo mismo ¿Sabes? Ok Tengo que fijar Un rumbo Y si intento Volver a hablar Creo que no Ya no se puede Bueno Vamos a fijar Un rumbo Esto No sé si lleve A París O a Nueva York What the fuck ¿Por qué se cambió De vestimenta? No puedes Aprendes a vivir con ello El momento De la verdad Entre nosotros Nueva York O París Una muy buena ¡Uy! What the fuck No No, 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 no Mierda Tenemos que conseguir Que esto vaya más rápido ¿Cómo, cómo, cómo? No ¿Qué demonios hice? Tiene que haber algún tipo de Alguna clase de acelerador O algo por el estilo No lo sé Ok, estamos muertos Creo que tengo que dispararle a esa cosa rápido Estamos moridos Ok Nos morimos No es así Claro que sí Creo que estamos vivos Con las dos personas estas otra vez peleando Tenemos que detenerlos No, esa es mi No, no, no ¿Sólo que eres esa? Espera No, no es Que sí Que no Que sí Que no Que sí Inténtalo de nuevo No, prueba tú Vale La pregunta es Si te soy sincero Yo ya los hubiera matado A ver ¿Quiénes sois? ¿Dónde nos necesitan? Nos necesitan ¿Dónde estamos? Así que Comstock usa esas canciones ¿Hay otras que podamos usar? ¿Algo para quitarnos al pájaro de encima? Quizá debas preguntarle al propio maestro ¿Y dónde está? Por supuesto Bueno, al menos han dejado el piano Creo que vamos a tener que ir a matar a Comstock Antes de poder irnos Ah, se empieza Esa es la casa de Comstock Si queremos encontrarlo Deberíamos empezar por ahí ¿Dónde va toda esta gente? A donde no estén los Vox Populi Cierra No puedo Cierra los ojos Y salta No puedo hacerlo Puedes hacerlo Vamos, tú puedes Salta No me obligues Por favor, cariño No puedo Ok, 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 ok No puedo Lo siento Te quiero Ok, creo que les toca Vivir Uy, espérate Espérate, espérate Nada tan especial Vámonos Según esto tenemos Tenemos que ir hasta allá Y hasta la casa de Comstock Soy yo Ok Creo que nos toca pelear Perfecto Y vamos a Tratar de matar Aquellos tipos Gracias Perfecto De hecho no tenía munición Vámonos Uy, corre Perfecto Hay otro tipo No me jodas Están disparando Con Con Granadas de fuego Yo voy a tener que llegar Ok, ok Calmado Ok, atrapar Salud Me voy a morir Me voy a morir Oye, ¿y por qué me han vestido De demonios? Bueno, ¿por qué me han vestido De demonios Y por qué se me acabó La vida de nuevo? Creo que el agua No los mata Oye, 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 oye Ok, ok, ok Aquí me voy a quedar Tranquilito Ah, me morí Ok, creo que ya los maté A todos Ahorita me mataron Por lo visto Cuando te matan Te regresan Creo que no al principio ¿Te importaría mirar esto? Déjame ver Creo que simplemente Te regresan un pequeño tramo Y todo queda tal y como antes Siempre lo ha hecho De pequeña solía Entusiasmarme cuando la oía ¿Entusiasmarte? No había nadie más Me daba de comer Me traía libros Era Mi amigo ¿Amigo? Hasta que crecí Entonces lo odié Porque era mi celador Pero no es más Que la mascota De Comstock ¿Verdad? Como yo ¿Listo? Sí, probablemente Ok, empieza todo A estar bien raro Un poco Oscuro No creo que sea nuestra culpa A ver Nosotros simplemente Seguimos El curso del tiempo Eso sí Porque eran vestidos De demonios Ok, atrapar munición Perfecto Oye, oye What the fuck ¿Dónde salió ese tipo? Hay cosas que no entiendo Como esas De hecho Por lo visto Por lo visto Creo que vienen A la casa De Comstock Una vez Vi algo Al llegar aquí Un sueño Era Nueva York Pero más grande Que el Nueva York Que conozco Estaba ardiendo Espero que no se te esté pegando La magia del profeta Igual y yo soy el profeta Ok, creo que estos tipos Ok, son resistentes Pero se pueden matar Oye, oye Sigan viendo más Monos ¿En serio? Creí que ya podía avanzar Sin problema, ¿sabes? Eso sí Necesito pasar al otro lado Creo que Se puede ir por Raíles No, ¿verdad? A ver ¿Qué me dice esto? Creo que me dice Que venga por acá Creo que es Irme por aquí, eh O sea Ah, creo que es Entrar aquí Ok, creo que con esto Ya podíamos hacer Que esto avance Y si esto avanza Pues aquí presionamos esto Y avanza tranquilamente De hecho, sí Acabo de caer en ¿Quiénes son esos? Ellos Bueno, al menos ella Inventó la tecnología Que permite flotar a la ciudad ¿Globos gigantes? Partículas cuánticas Suspendidas en el espacio-tiempo A una altura fija O sea ¿Nada de globos gigantes? Pero la cuestión es Que mis libros decían Que desaparecieron hace años Te dije que vendrían No lo hiciste De acuerdo Iba a decirte que vendrían Pero no lo hiciste Pero no lo hago ¿Seguro que está bien? Algo me dice Que no son exactamente Lo que parece ¿Iba a haberte dicho Que vendrían? No ¿El subjuntivo? Si eso no es el subjuntivo Creo que aún no se ha inventado La síntaxis Debería haber habido De haber sido Tuvo que haber sido Hecho No suena bien Parece que quieren ayudar Parecen estar totalmente chiflados Sí ¿El hecho de que a veces Terminemos las frases del otro? Exacto Más raro sería no hacerlo ¿Cómo crees que consiguen hacer eso? Me plantearé eso Después de resolverlo De la ciudad flotante Tengo que aceptarlo Que yo también estoy así como De ¿Por qué demonios De esos tipos nos siguen Y se teletransportan? O sea O sea ¿Cuánto nos cuesta Llegar hasta aquí? Y ellos simplemente Llegan antes que nosotros O sea De alguna manera Logran teletransportarse Extrañamente Ok Aquí no hay nada Vámonos pues A ver si Llegamos con Compto Feta Se sentará en el trono Me estaba preparando ¿Verdad? Creían que estarías Ok Perfecto Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Ok Ya compré Todo lo que quería Ahora estamos aquí Observando un poco Lo que hay aquí El distrito es nuestro Ejecutado a todo Y que parezca Que puede dar problemas Cualquiera armado O con él O sea que O sea que nos van a matar Ok Ok munición Gracias Y ahora me voy a esconder Aquí detrás Lo bueno del agua Es que los impulsa Y los tira para Ok ok WTF Creo que no debí Acercarme demasiado Creo que maté Mataron a la cosa Que estuviera Uh dinerito Nos viene muy bien Ok Creo que están matando A todos O sea literalmente Ok Tesla Por favor Ah Ya no tengo sales Ok Sal Dame sal Ok Perfecto Ya no tengo Nada de munición Aparte de los 60 Que traigo ahorita Y nos toca matar A todo esto Sabes O sea Demasiada gente Ok Me siguen dando sal Lo que Mínimo me están dando algo Sabes Mínimo me están dando sales Acá arriba hay otro tipo Por favor Mátalo No sé si realmente Tengo que matarlos A todos Ok Me dice que tengo que venir aquí A ver No No Creo que ya no No me la va a hackear Hackear A modo de que mate a todos Pero no veo a nadie Ok ¿Dónde de amor está el incendiario? ¿Dónde está? Ok Ya lo encontré Oye Pues si que había bastantes tipos Y muy locos O sea Hay demasiados tipos Locos en este lugar Mátalo No me jodas No me jodas Estoy jodido Lo malo de estos tipos Es que resisten mucho Y pegan muy fuerte O sea WTF Obviamente Para eso están hechos ¿No? Para que aguanten Mucho Y resistan mucho Ahora vamos a ver Si esto se puede abrir ¿Qué puedo hacer? De momento Voy a tratar de recargar Las pocas municiones Que tengo Ok Perfecto Ah Más cobertura Eso quiere decir Que hay más batalla Perfecto Munición Perfecto Oye WTF Man No 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 Ok Creo que acá había Ah ya no hay Ya no hay vida Ok perfecto Encontré un botiquín De 80% Es que No me jodas No me jodas con el rifle Que traen Ok me engancho Y Me quedé sin munición Bueno no Sin munición Me quedé sin vida Más bien Pero valió la pena A ver Vamos a levantarnos Por aquí Ah Ni modo Hay que pasar Sabes O sea Si quieres Quédate afuera Se metió antes que yo Sabes Ok creo que aquí no hay nada Entonces vamos a avanzar rápido Probablemente a lo mejor Si haya algo Pero Vámonos Lo podrás abrir Es una simple cerradura De dos ruedas Según mis libros Muchos necios Guardan la combinación A seis metros o menos Ojalá encontremos A uno de esos necios Toma Ok más dinero Perfecto Podría ser esto Ok creo que Yo entendí que de menos Es lo que tengo que hacer Por forzar cerraduras Y descifrar códigos Si encierras a una persona En una jaula Tiende a interesarse Por esos temas Si supongo Y no volverán a encerrarme Buca Ok Creo que Creo que Nos acaban de joder Demasiado Diría yo Creo que no solo Nos acaban de joder El pájaro Nos acaba De observar O sea que Esa es la canción Que llama al pájaro Ah Yo no intentaría Ni siquiera acercarme Tantito A observar Vámonos Por favor Elevador Picar Elisabeth Yo lo detendré No Eso no lo puedes cumplir Pero prométeme Que Si se diera el caso No dejarás Que me lleve De vuelta No llegaremos A eso ¿De acuerdo? Ok Ok Entonces vamos Súbete Supongo Ah Ya salir De la zona Perfecto Pues bueno Creo que aquí Bajar gameplay De hoy Ya llevo Un buen rato Grabando De momento Pues si hagan Suscríbete Se los agradecería Muchísimo Y nos vemos en la próxima Bye